Fuerte fue la desaparición de esta chiquita en el año 2017 que apareció en un capítulo de Netflix como esos misterios, esos casos sin resolver y a partir de que aparece el caso de una chica a la que años atrás su madre la había raptado y nunca más nadie supo nada de ella un vecino ve y la reconoce y aporta el dato de donde estaba es una historia con un montón de detalles increíbles que los tiene Adrián Sack desde los Estados Unidos Adri, muy buenas tardes Muy buenas tardes Sole y así es, vos dijiste misterios sin resolver y ese es exactamente el nombre del programa de Netflix que estaba viendo un vecino de la localidad de Asheville en Carolina del Norte una ciudad bastante importante conocida como la capital del hipismo aquí en los Estados Unidos y a esa persona que la vio, que vio su identikit de cuando había sido secuestrada esta chica en el año 2017 en julio y tenía solamente nueve años esta niña que se llama Kelly Umbehawn y que además no había sido secuestrada ahí sino mil kilómetros al norte en los suburbios de Chicago, en el estado de Illinois y bueno, al verla dijo yo esta chica me pareció verla, dijo esta persona que la identificó en Netflix en un shopping, estoy seguro de que era ella fue al shopping al otro día y la volvió a ver y al verla justamente hizo la denuncia en la policía que se trataba de ella y la policía efectivamente bueno, la identificó y la volvió a reunir con su papá que había denunciado la desaparición en julio de 2017 en julio de 2017 a ver, pensemos era un caso en donde el padre tenía la custodia total de la chiquita y la madre la rapta y se la lleva fue así exactamente el padre tenía la custodia principal lo que hacía que la madre únicamente pudiese verla por el lapso de unas horas dos veces a la semana no había antecedentes de violencia doméstica que hicieron que la justicia dictaminara que el padre era quien debía llevar la custodia bueno, por esa razón la madre en un momento ¿y cómo la reconoce? perdón, ¿cómo la reconoce? porque me imagino que la nena nueve años después estaba totalmente diferente bueno, ahí está la clave que es algo que se está usando mucho en la policía lo está usando Interpol y la policía aquí en los Estados Unidos y también en Europa con el caso Madeleine McCann que es una reconstrucción que se hace una reconstrucción evolutiva de la persona desaparecida en este caso esta niña tenía nueve años y en el Identikit que se hace y que se veía en Netflix era la de esta misma chica pero cómo se vería de acuerdo a un sistema de inteligencia artificial a sus 15 años con todos los cambios que se producen desde la niñez a la adolescencia vos mencionabas Madeleine nosotros tenemos el caso de Sofía Herrera también se hace esa proyección de cómo se vería ahora para que justamente de nada sirve ver la foto de chiquita porque ella es mucho mayor para que alguien aporte información o sea que fue este sistema el que hace que la persona la reconozca claro, la reconozca además en un lugar que estaba a mil kilómetros de donde había sido secuestrada eso es lo que más llamó la atención y sobre todo bueno la habilidad de esta persona que la identificó que era realmente fisonomista o sea era una persona que sabía comparar rasgos identificar rasgos y eso ayudó mucho a la policía bueno como te decía la chiquita volvió a ser reunida con el padre la madre fue detenida y fue liberada bajo fianza después de pagar 250 mil dólares o sea la mujer era violenta la rapta la había golpeado durante este tiempo a ella también o sea que vivió esta chiquita bueno eso todavía no fue informado pero sí la había golpeado antes de ser secuestrada por ella misma ¿no? eso esos son los datos que se tienen y lo que la justicia comunicó hasta ahora lo que se sabe es que esta mujer la madre de Kayla Heather va a ir a juicio un juicio que se va a empezar un juicio por jurados que se va a empezar el próximo 11 de julio ya muy pronto y se le ha colocado una tovillera electrónica para que no vuelva a irse del estado de Illinois ¿no? este es el procedimiento que se hace en este estado en particular va por la justicia estadual no por la justicia federal pero bueno sí ¿cómo es el sistema allá en Estados Unidos? digo más allá de la miniserie esta de Netflix hay campañas para tratar de encontrar personas desaparecidas digo y vos que conocés también la realidad en Argentina hacer una comparación porque acá campañas digamos en los medios no hay vas al aeropuerto y de repente quizás encontrás en las pantallas imágenes de los chicos desaparecidos que están buscándolos pero ¿cómo funciona allá? bueno hay varios sistemas ¿no? uno de ellos es uno que se ve en las películas que es poner a los niños extraviados en los envases de la leche o de algunos otros productos entonces vos ahí lo podés podés ver de quién de quién se trata no se usa en todos los estados ¿no? pero después a partir de las 10 11 de la noche que es cuando más se da en la televisión de los Estados Unidos los programas que son vinculados a casos policiales donde las cadenas de noticias dan estos casos sí de manera prácticamente diario si no a diario dan informes sobre búsqueda de paradero de los chicos ¿no? de los chicos extraviados también en los colegios en las carteleras de los colegios los chicos que se están buscando en la zona o que tienen una captura especial recomendada o pedida especialmente por quienes reclaman por su paradero si los podés ver en los colegios también ¿no? también hay sistemas integrados que denuncian el secuestro en el preciso momento o en las horas siguientes a las que se produce que es la alerta Amber ¿no? que es un sistema que vos lo recibes en tu celular y te dicen exactamente en el teléfono o en tu televisor se interrumpe todo como cuando hay un tornado por ejemplo y te dicen en tal auto con tal matrícula ha sido presuntamente secuestrado un niño que tiene estas características no te deja de sonar el teléfono es fuerte ahora Adrián no te deja de sonar claro Adrián la nena tiene ahora 15 años ¿no? es correcto tiene 15 años tiene 15 años exactamente porque pienso en la psiquis de esa nena si pudo declarar algo de lo que pasó durante todo este tiempo como lo vivió y supongo que el tratamiento que deberán hacerle porque se encontró con su papá después de tanto tiempo de haber pasado distintas situaciones con la mamá teniendo 15 años como es que en el colegio no se dieron cuenta que algo pasaba también porque supongo que debe haber ido al colegio o no digo ¿qué contó si se sabe algo de esto? mira justamente eso acá se protege ese tipo de información hasta que llegue el juicio en el juicio vamos a estar ahí con todos los detalles de cómo fue esta historia porque obviamente está en mano de los abogados de ella bueno y los defensores de la madre también ¿no? no se sabe realmente el detalle del colegio que bien marcas justamente si la mandó al colegio si no la mandó al colegio de hecho más allá de este retrato por animación computada no hay un retrato real de ella que se haya difundido porque se protege su identidad ahora se la protege pero uno piensa en eso piensa en este padre que se le privó la posibilidad de paternar durante tantos años irrecuperable para el nueve años sin ver a tu hija la verdad irrecuperable Adri parece como una ficción dentro de otra ficción así realmente este caso gracias por estos minutos por favor gracias a ustedes